Hay por ahí una máxima griega que dice, dale una máscara a un hombre y te diera la verdad. Más allá del payaso, quiero que le demos un aplauso muy grande en Expo Learning al maestro Víctor Trujillo. ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptarme en esta reunión tan especial para todos ustedes. Y también créanme que es una ocasión muy especial para mí porque he tenido el placer de trabajar para la compañía muchas veces y siempre ha sido un tiempo dichoso, ha sido un tiempo de mucha diversión, de mucha seriedad, de mucho profesionalismo. Así que les agradezco mucho que acepten mi visita, mi intromisión a esta reunión tan importante para ustedes. Me dijeron que compartiera algo de lo que he hecho y de lo que soy y de mi experiencia. Yo creo que hoy es un gran día para compartir porque además estamos pasando un tiempo muy difícil en el país y en esos tiempos tan densos, tan pesados, donde parece que nada puede salir, que nada puede ser, es cuando, créanme, más certidumbre siento. Creo que estamos en una situación ideal en el país porque, porque, le pueden subir un poquito más a la luz de la sala, porque ya todo lo que teníamos que hacer, todo lo que urge en el país, ya se tiene que hacer, ya tiene que aterrizarse, ya se nos acabaron los pretextos, ya se nos acabaron las trampas, ya no sabemos todos los trucos, ya no sabemos todas las, las cortelas, ya no sabemos en qué sombrero está el conejo, ya no sabemos en qué manga está el as, ya sabemos absolutamente todo. Entonces, ahora no queda más que aterrizar las cosas en el país, las cosas que nos han aterrizado en los últimos 40 años. Hemos estado pasmados los últimos 40 años. Muchos de ustedes son muy jóvenes, no es su caso, pero hay muchos jóvenes que de pronto están estrenándose en lo que es nuestro país y hay gente, ya mayor, si es tu caso, que ya sabe cómo funciona esto y que ya llegamos a un punto donde podemos sentir que cuando ya no queda de otra, es que empieza la certidumbre. Y estamos en ese momento en el país. Un momento difícil, porque ustedes saben lo que ha pasado ahora con estas ciclones y con estas tormentas, que realmente no son la tragedia. La tragedia ya está. Y llega el agua y nos corren ver. ¿Por qué esa gente vivía ahí? Eso se está preguntando hace 30 años. ¿Ustedes no vieron el sexenio pasado y todavía ahora con la violencia? Estaban chillando igual en Michoacán que en Monterrey. O sea, el sexenio pasado lo que unificó por primera vez al país, porque el país ha estado dividido siempre. Ha habido 5, 6 México, el país de los empresarios, el país de los obreros, el país de los estudiantes, el país de los medios, y ahora nada más nos quedan uno. Y lo unificó el miedo. Lo mismo te puede pasar en Santa Fe. ¿Qué le está mal acá? Ya somos uno. Qué bueno, ¿no? Por un ciclón o con una lluvia, también quedamos desamparados en... ¿Qué te parece? En Coyuca, ¿qué hablaban? Y en Punta de Mancha. ...o en Televisa, o en Disney, o en el Issste, o en el Seguro Social, o en Cedesol. A lo mejor el gobernador de Guerrero no lo puede entender tan fácilmente, pero lo podríamos intentar. Nosotros mismos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Y no todas las actrices de la telenovela tienen que ser güeras. Y no todos los galanes de telenovela tienen que ser mamones. No tiene por qué ser. Los concursos no tienen que ser humillantes. No tienen que hacer a la gente indigna, porque tiene necesidad y necesita ganar algo, no para ser feliz, para sobrevivir. No puede ser que toda la información sean los boletines del gobierno y que te la presenten personas que parece ser que siendo solemnes están diciendo la verdad. Con un gobierno que no trabaja. Y cuando nos tocó Imevisión, pues desde luego que la televisión era lo menos que les importaba, porque en Imevisión escondían como directores a los gobernadores que habían cachado en una tranza a alguien que estaba protegiendo al presidente y les pagaban en dólares. Me van a ustedes a disculpar, pero la verdad es que siempre he sido una persona inhibida. Un ser muy tímido. Desde niño. Y encontré muy rápido la forma de poder comunicarme con los demás. Pero no era desde mí. Y verdaderamente los concultores eran estrellas. Oiga, no. Oiga, cualquier idiota se puede contar en un micrófono y ya. Antes de no. Antes había que sacar licencia. ¿Te acuerdas que había que sacar licencia de locutor? Tú sí. Oiga, oiga. No, yo también tengo 20. No, no, no. Había que sacar licencia de locutor y los locutores realmente identificaban a las radioinfusoras. Sabías quiénes eran las voces de la W, las voces de la Q, las voces de la X, las voces de Radio Éxitos. ¿Tocó usted el Chapelón? Bueno, vas con tu primo. Vas con tu hermana. ¿O no? Alcérdida, ¿no? ¿Verdad? Porque no hay derecho. Porque la infinidad del mundo es la infinidad del mundo. Y tu mamá ya tuvo su vida. Le falta la tuya, ¿no? Y mira a tu mamá cuidándola y mira por qué pendejo al cabrón. Y entonces la niña va a sobrar. La dios Chapelón, ¿no? Puede que nos dio chance de tomar una de sus EGNs para esterrar el menino. Don Francisco. Hoy para el segundo de ahí, muchas gracias. Chapelón, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Ya son senadoresos. No importa, no importa. Ustedes pueden decirme, papá, con toda confianza. ¡Qué bueno verlos a todos ustedes aquí en esta reunión, en esta tertulia, mis chamacos, a la que me sumo dichoso, ¿verdad? Porque para eso es de subirme, digo de sumarme, ¡qué dicha de estar con ustedes! Oigan, escutles, no quiero yo interrumpirles, no quería dejarlos de saludar, pero quería yo colaborar con todas sus mercedes. Entonces, en estas cuestiones que están hablando, les traigo aquí una serie de recuerdos que fuimos coleccionando a lo largo de los años en el aire. Y cuando me refiero al aire, me refiero no al aire que respiran, sino al aire que se trabaja, el aire que sale en las pantallas, el aire que se escucha en las cocinas de un radio. Ese aire, ojalá puedan disfrutar junto conmigo todos estos momentos que mucha gente creyó que no iban a pasar nunca en la televisión mexicana y que ya pasaron. Será por las circunstancias, será porque el mundo gira, será porque Dios es grande, será el sereno, mis chamacos. Ojalá, ojalá puedan acordarse y disfrutar de lo que alguien dice que no se va a poder nunca, ¡ocurre! ¡Vale! Yo soy un hombre con ideas y con principios, ¿sero es brisa? No, no, usted es un ser restaurante. ¡Mientame la mano! ¡Aquí estoy! ¡Mientame la mano! ¡Mientame la mano! El grano de mi silencio, no quiero ser rey, te lo olvido diga. Discúlpame, discúlpame. Ese era el motivo de este, de esta invitación que te hizo, es nuestra ciudad. La presencia del México en el mundo, y esto solo será posible, por otras personas. Y hay remediables, escuintes, las cosas van dando virajes y hay que ir volviendo y hay que ir tomando la temperatura y el turismo, no nada más en la vida nacional. Y sí, tiene que ver con lo que hemos podido ir construyendo a lo largo de los años. Vienen más cosas y vendrán mejores, pero sí vale la pena ir viviendo intensamente el tiempo real de lo que nos toca y estar comprometidos con todo lo que nos toca ver, con todo lo que nos toca saber, con todo lo que nos toca comunicar, porque a final de cuentas, ustedes y nosotros hacemos eso, comunicar. Y en esta ocasión, quiero agradecerles que me hayan aceptado aquí en esta salón con ustedes. Ha sido un placer trabajar con ustedes a lo largo de muchos años ya. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por habernos acompañado. Sin duda, el valor de tus palabras y tu experiencia es de un enorme tesoro para todos los que estamos en la compañía. Somos una compañía de entretenimiento que tiene unos valores muy cimentados, tú lo sabes. El hecho de que haya sido una de las voces de uno de los personajes más queridos de Pixar, de Soli para Monsters Inc. ...es enseñanzas en la primera versión de Exponerni. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.